Hola a todos, soy Tepestrife y estamos en AFK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver los nuevos eventos de San Valentín que vienen. Estoy en el servidor beta, ¿vale? Es decir, esto no os va a salir a vosotros, que si me lo preguntáis, esto no os saldrá a vosotros hasta la semana que viene. Supongo que cuando metan el parche, que será martes o miércoles, meterán esto también, ¿vale? Se puede adelantar, a lo mejor lo meten el lunes, a lo mejor se atrasa y lo meten el viernes, no lo puedo saber porque no trabajo con ellos. Frederic no me quiere decir nada, así que, bueno, simplemente os voy a comentar cómo va a ser el evento de Halloween y demás y luego vamos a ir, bueno, pues vamos a ir viendo las recompensas y demás. Fijaos aquí que había una especie como de evento, no de evento, pero sí un reto, que si llegábamos al millón de suscriptores, de suscriptores, ya me gustaría, de likes en Facebook, en su página de Facebook, nos iban a dar un regalo, ¿vale? Pues van a darnos a este personaje si nos, si, bueno, pues si llegamos al millón, ¿vale? Aquí tenemos a Solís, el tomate frito de confianza, y lo que vamos a ver es ahora los eventos. Hay dos eventos, uno que está bien, que es el de arriba, y otro que no está muy bien, que es el de abajo, ¿vale? Vamos a empezar con el de abajo, el de flirteo floral, es simplemente un evento de popularidad, ¿vale? Simplemente te van a ir dando, pues rosas, ¿vale? Las rosas de Mejira, y tú se las das a quien quieras. Da igual las que tengas, ¿vale? Da igual. Dependiendo de las que te den y demás, pues te quedarás, te darán, si te quedas entre los 50% de gente que más rosas va a recibir, pues te darán este marco de aquí. Si te quedas dentro del 5%, te dan este marco de aquí, si te quedas entre los 100 primeros, o entre los 100 mejores, te dan este marco de aquí, y si te quedas entre los 5 mejores, te dan este marco de aquí. Personalmente, un, de hecho me han dado 4 ya, ¿no? A ver, Keitar, pues muchas gracias Keitar por las 4 rosas, no sé por qué me las ha dado, pero bueno, muchísimas gracias. Y eso, es un evento simplemente de popularidad. Se dan, vamos a ver cómo se consiguen, por si alguien lo quiere saber. Dice, puedes enviar flores visitando a otros jugadores, bueno, visitando la página, o en la página del perfil, o el perfil de los otros jugadores, durante este evento de 10 días. Las flores caen, o te, o te, o vas a conseguir flores durante 8 días, ¿vale? Siempre hacen lo mismo, durante 8 días consigues las cosas, y los dos últimos días los dejan así libres, para que tú puedas seguir gastando, bueno, si no has enviado las flores, pues que tengas esos dos días para enviarlas. Bueno, los rankings serán determinados acorde con el total de la cantidad de las rosas de Mejira que los jugadores reciben durante el evento. Los jugadores tendrán la oportunidad de ser recompensados con una edición limitada del marco de San Valentín basado en donde hayan quedado en el ranking, ¿no? Una vez el evento haya concluido, el cual será enviado a los jugadores vía, bueno, por correo, ¿vale? Puedes encontrar las rosas de Mejira en el laberinto, pero solo en las siguientes, bueno, en las siguientes runs, ¿vale? Supongo que es lo que quiere decir, en las, si una vez empiece esto, pues cuando, no sé, es lo que quiero entender. Recibe rosas extra, gratis, cuando compres el chocolate de Mejira, o los corazones de chocolate de Mejira, en la tienda, ¿vale? Esto, el tema del chocolate o los corazones de chocolate de Mejira, tiene que ver con lo otro, ¿vale? Este simplemente es un evento de popularidad y demás. Te van a ir dando rosas de estas en el laberinto, sin más, y tú se las puedes dar a quien quieras, ¿vale? Dar rosas no supone nada y que te den rosas, pues supone un marco, ¿vale? Y ya está. Vamos a ir con el tema de Share Your Love, Comparte tu amor, ¿vale? Vamos a ver esto. Esto, bueno, es el evento de Halloween y demás. ¿Esto qué es? ¿El pincho? Vale, esto es el lore. Aquí tenemos las recompensas. Vamos a ver qué dice. Dice, vale, es en plan, intercambialas o canjea los corazones de chocolate de Mejira por recompensas durante el evento, ¿vale? Digamos que estos corazones de chocolate los vas a ir consiguiendo durante los ocho primeros días, vale, y bueno, y el evento dura diez días, sin más. Ahora dice, puedes encontrar los corazones de chocolate de Mejira en las, madre mía, en las misiones diarias, ¿vale? En los cofres de las misiones diarias, en el laberinto y en la gift shop, ¿vale? Es decir, comprándolos. Los jugadores deberán tener al menos un héroe mítico para intercambiar sellos por recursos de mejora de equipamiento mítico. ¿Esto qué significa? Esto significa que a vosotros, los que no tenéis ningún héroe en mítico, como es el caso aquí, no os va a salir nada de los emblemas, ¿vale? Los emblemas para, decir, aquí, por ejemplo, en mi cuenta principal, me saldrían unos cofres, que ya lo sabéis mucho, los cofres que los puedes canjear, sin más, ¿vale? Y a mí, por ejemplo, en esta cuenta que estoy en el servidor beta, pues no me aparece ninguno de los cofres, ¿vale? Ahora, seguimos. Los jugadores deberán tener, vale, esto nada, vale, los, ojo, ojo, que también nos dan cartas del observador de estrellas, ¿eh? Pueden ser intercambiadas después del 1540 o el VIP 13, pero aquí a mí no me aparecen las cartas, supongo que es eso, que hasta que no llegamos al 1540, no aparecen, ¿vale? Dependiendo de la etapa de la campaña en la que estés, te van a aparecer más recompensas o menos. Vale, esto nada, stargazing cards, pueden ser intercambiadas por ítems. Ah, bueno, digamos que las cartas estas pueden ser intercambiadas, es decir, también nos van a dar estas cartas. Es que no entiendo muy bien esto de aquí, pero bueno, que si compramos las cartas, las vamos a poder cambiar por esencia retorcida para el árbol. Bueno, lo veremos. Vale, esto está diciendo que los objetos que no hayamos intercambiado, vamos a poder quitarlos, es decir, me refiero, en los objetos que no hayamos intercambiado, los corazones de chocolate que no hayamos intercambiado, cuando termine el evento se intercambiarán automáticamente por esto de aquí. Lo que sí que te quiero deciros, que esto sí que lo he mirado, es que, para que os hagáis una idea, si pinchamos aquí y le damos al laberinto, que ya nos aparece, bueno, vamos a ver primero las misiones diarias, gracias, vamos a ver las misiones diarias y aquí nos aparecen, fijaos, dos, vale, dos corazones, en todos nos dan dos, en todos nos dan dos, entonces nos van a dar 10 al día, vale, 10 corazones al día, y aparte, vamos a ir a la gift shop, a ver si me dan algo, a ver, aquí no, es que no sé dónde está la gift shop, aquí están los comerciales, aquí no, banco de comercio, mira, aquí por un euro os dan 8 y aquí por 6 os dan 12, qué más hay por aquí, por un euro nada, aquí nada, y aquí nada, y aquí nada, ¿no? Y luego no habrá mucho más, vale, esto es lo de tal, y aquí tampoco, y la sociedad noble tampoco me van a dar nada, ¿no? Vale, entonces, bueno, lo que ha dicho es que se pueden comprar y demás, nos van a dar 10 al día por el tema este, y además, porque aquí no nos van a dar nada, ¿no? Vale, y además en el laberinto, fijaos, que si pincho sobre uno de estos, no aparece, pero si pincho sobre este, sí que aparece, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en el laberinto, fijaos que hay dos tipos de banderas, están las marrones, que son estas de aquí, y están las rojas, que son estas de aquí, tenemos que ir a por las rojas, ¿vale? Voy a cogerme a Orthros, y tenemos que ir a por las rojas, mira, aquí, claro, no podemos ir a por todas, yo recomiendo, sobre todo, que antes de empezar, os esperéis, para, en Reddit, yo iré colocando en la comunidad, iré colocando en la pestaña de comunidad, todos los, todos los, ¿cómo se llaman? Todos los, los pathings, de el laberinto, para que nosotros veamos cuál es el mejor camino a seguir, para conseguir más cantidad, o para llegar a más cantidad de campamentos con la bandera roja posible, porque, hostia, ¿no? Porque en Reddit, de normal, cuando empieza el laberinto, cuando pasan unas horas, postean el laberinto como tal, ¿no? Te ponen un mapa del laberinto, y cada casilla te la ponen de un color, dependiendo de lo que sea. Casilla roja, pues esto, un campamento con bandera roja. Casilla marrón, pues un campamento con bandera marrón. Vale, te dan solo una. Entonces, yo creo que la forma más inteligente de hacer esto, y de no perder nada, es yendo precisamente a por, bueno, vamos a pillarnos esto también, yo que sé, es precisamente yendo a por los, siempre, a por las banderas estas rojas. Entonces, ¿no? Ah, que yo tenía este pavo. Vamos a poner a este. Tampoco culo. Entonces, yo siempre en la comunidad, todos los días, voy a postear la, el, no el pathing directo, o a lo mejor sí que hago el pathing, así como con el móvil, y así os lo dejo hecho. Pero, para eso, para ver la comunidad y demás, tenéis que estar suscritos y todo esto, entonces os recomiendo que os suscribáis, o directamente vais a la página de Reddit de AFK Arena y lo buscáis vosotros, ¿vale? Yo lo voy a postear en la comunidad, y así pues le sacamos algo de partido. Entonces, eso. Y aquí está nuestro coleguita. Voy a pillar esto. Vale, entonces, por ejemplo, ahora tendríamos que ir a por este, y este tipo de cosas, ¿vale? Porque si os fijáis, esto no nos lo da. Y el jefe de aquí nos da esto, y nos da encima las rosas, ¿vale? Cada rosa nos da, es decir, cada, como son tres plantas, cada planta nos da nueve, tenemos 27 al día, 27 por 8, pues lo que dé de esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí tendría que calcularlo bien y demás, pero bueno, dependerá bastante. 10 al día por 8 ya tendríamos 80, más lo que nos dé, pues sí que podremos llegar a 300 y algo. Creo yo, si lo hacemos bien. Así que nada, cualquier duda que tengáis, me la dejáis en los comentarios, como vuelvo a deciros, esto aparecerá la semana que viene, ¿vale? Martes, miércoles, jueves, supongo que no sé qué día es San Valentín. San Valentín es el 14, pues ponle que el 12 o el 13, miércoles o jueves, esto empezará a aparecer. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.